Bueno, esta es la cuarta edición del evento Panamericano. Nosotros llevamos cinco años organizando World Sairings en México. El primer año fue exclusivamente las eliminatorias nacionales para llevar a la selección nacional, pero ya a partir del año 2006, si no me equivoco, la gente de Corea nos confía el desarrollo de un proyecto regional, en este caso el Panamericano, y este es el cuarto año aquí en Guadalajara, que lo sé. Sí, el proceso, la verdad es que es bastante simple. Cada país hace lo que llamamos eliminatorias nacionales, incluida una final nacional. Dependiendo de la cantidad de apoyos de las marcas y también de los recursos disponibles, cada país hace eliminatorias tantas y tan grandes como sea posible. En este caso en México nosotros hicimos este año particularmente eliminatorias en Guadalajara, perdón, en Monterrey, en Ciudad de México y hoy aquí en Guadalajara. La gente viene, participa, se inscribe sin mayor problema, participa en la disciplina que le corresponde o que quiere participar y a partir de ahí se van construyendo estos árboles como de competidores donde básicamente los que van ganando y los que son mejores se quedan como finalistas regionales originalmente y después ya como finalistas nacionales. Tenemos este año, son siete títulos oficiales, uno de ellos es básicamente un título de exhibición que no participa en China pero que se está haciendo aquí en el Panamericano, que empiezo por él que es Halo 3. Tenemos FIFA como otro título que realmente es el que más se juega, título de Virtua Fighter, también de plataforma Xbox y Guitar Hero. En PC tenemos Warcraft y Starcraft y por primera vez estamos haciendo un torneo con Asphalt 4 para teléfono celular Samsung. Pues precisamente hemos empujado ya por varios años el tratar de traer un proyecto de esa magnitud a México. Tenemos la capacidad para hacerlo, es cuestión básicamente de que el comité organizador en Corea pueda decidir por la final. Está candidateada a Guadalajara precisamente como una ciudad para ser la sede de la final mundial. Esperemos que pueda ser seleccionada en breve. Creo que eventualmente México va a ser país sede para la final mundial. Estamos a un paso, hemos probado a través de estos diferentes proyectos panamericanos que está la infraestructura y la capacidad de hacer un proyecto así. Es cuestión de esperar un poco y seguir empujando. Obviamente la intención es que nos apoyen en mantener esta iniciativa viva, no solamente con el esfuerzo de las empresas como Samsung, Xbox, Electronic Arts y Telmex. Se hace posible esto si es que los jugadores y los visitantes no llegan y no disfrutan de lo que nosotros armamos en cada una de las diferentes ciudades. Si los tenemos ahí, seguramente seguirá el interés de todas estas marcas de poder seguir poniendo proyectos de la mano junto con Noeli, que es la compañía que organiza esto. Y obviamente el plan original es seguir y mantener la iniciativa para 2010. Gracias, ¿no?